Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a través de la señal del canal 17.1 de S7 Noticias y también a través de Jalisco Radio en el 630 de AM en Guadalajara y 1080 de AM en Puerto Vallarta. Soy Begoña Lomelí y los invito a que se queden con nosotros hoy aquí en Estación Central. Ayer no tuvimos Estación Central debido a que fue un día de azueto, pero hoy estamos de regreso para continuar con nuestro tema hablando acerca del Parque Educreativo Huentitán. Hoy tenemos el punto de vista de jóvenes de diferentes asociaciones, conoceremos qué es lo que ellos opinan, qué sugieren, cuáles son sus aportaciones, en qué no están de acuerdo, en qué sí están de acuerdo. Así que quédense con nosotros aquí en Estación Central. Y también nutra este programa con sus comentarios y sus puntos de vista. Nuestra línea telefónica es 3030-5307. Reitero la línea, 3030-5307, tanto para las personas que nos sintonizan en radio como quienes nos sintonizan en televisión. Y bueno, pues les voy a presentar nuestra cápsula de inicio que habla precisamente acerca de esto del Parque Educreativo Huentitán. Quédense con nosotros, esta es una cápsula muy breve, así que quédense con nosotros y arrancamos para presentarle a quienes estarán acompañándonos hoy aquí en Estación Central. Bienvenidos. El 25 de octubre el Congreso del Estado aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo de la contratación de una concesión por 30 años bajo el esquema de asociación público-privada para la construcción del Parque Educreativo Huentitán. El proyecto de APP se realizará en conjunto con la iniciativa privada. El Gobierno del Estado deberá absorber los gastos de mantenimiento y operación y tendrá un costo de aproximadamente 2.000 millones de pesos. De esta forma, se consolida el cambio de sede de las fiestas de octubre. Esta semana, en Estación Central, Parque Educreativo Huentitán. Ahí está el Parque Educreativo Huentitán, entre otras cosas, como dice esta cápsula, el traslado de la sede de fiestas de octubre, bueno, pues, teóricamente o tentativamente estaría aquí en este Parque Educreativo Huentitán, además de otras cosas. Comuníquese con nosotros, 3030-5307 es nuestra línea de contacto. Y ahora sí le presento a nuestros invitados, a nuestra invitada, me da mucho gusto tener en esta mesa a Alexia Saray de la Rosa Portillo. Ella es integrante de Altavoz y me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Alexia? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. También nos da mucho gusto recibir en esta mesa a José Antonio López Galvez. José Antonio es integrante de Comparte la Ciudad. José Antonio, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y también nos da mucho gusto saludar en esta mesa a Eduardo Almaguer Ureña, el expresidente de Civilidad para Transformar Asociación Civil. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Saludamos también con mucho gusto a Daniel Íñiguez. Daniel es representante integrante de Wikipolítica Jalisco. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, bienvenido. Muy bien, pues hablando acerca del Parque Educreativo Huentitán, vamos a preguntarle a nuestros invitados, a nuestra invitada, Alexia, que nos digan una palabra o un término corto para definir, como definir a su punto de vista, este Parque Educreativo Huentitán. Alexia, ¿cómo lo defines? Bueno, pues yo dentro de lo que cabe podría definir esto como un centro recreativo de diferentes ámbitos, que sean culturales, educativos, sociales, y pues también involucrando lo que es la forma turística, ¿no?, dentro de lo que es esta recreación. Ok, muchas gracias, Alexia. ¿Qué nos dices, José Antonio, cómo defines este Parque Educreativo Huentitán? Lo definiríamos como falta de claridad. ¿Por qué? Falta de claridad porque hay algunas cuestiones que son medio tendenciosas, se habla como de mantener algunos aspectos naturales del lugar, pero parece que no se podrían, ¿no?, serían como insustentables viendo la infraestructura que plantean meter. Ok, muchas gracias. Falta de claridad. ¿Qué nos dices, por favor, Eduardo, para definir este Parque Educreativo Huentitán? Pues prácticamente es como un colchón. ¿Un colchón? ¿Cómo va? Sí, un colchón porque viene a amortiguar las fiestas de octubre porque la gente está descontenta, no quiere las fiestas de octubre en Huentitán. Ok, muchas gracias. Daniel Íñiguez, tu punto de vista, una palabra, un término. ¿Cómo defines Parque Educreativo Huentitán? Yo creo que para definirlo una palabra sería impuesto hasta cierto punto porque en realidad no hubo un proceso de socialización de un plan. incluso no hay acceso a un plan claro, bien estructurado, fundamentado. Es igual que el proceso que se llevó para la generación de la zona, el plan maestro de la de Huentitán. ¿Cómo comparten este plan maestro con este parque? ¿Se tenía contemplado desde antes dónde está la información que se generó, dónde están los procesos de consulta, los procesos, los dictámenes técnicos de distintos ámbitos que se necesitan para poder generar y aprobar un plan maestro? En realidad creo que fue precipitado y hasta cierto punto impuesto por el gobierno que decidió que era lo que se necesitaba. Ok, muchas gracias. Bueno, pues con esto vamos arrancando. Les hago una recapitulación de cómo definen nuestros invitados el Parque Educreativo Huentitán. Nos dice Alexis Araí de la Rosa Portillo, nos dice es un centro recreativo con diferentes ámbitos, cultural, social, incluso turístico. También por acá nos dice José Antonio López Gávez, Parque Educreativo Huentitán, hay falta de claridad. Por acá Eduardo Almaguer Ureña nos dice es como un colchón. Y también Daniel Íñiguez nos dice Parque Educreativo Huentitán es como impuesto. Y ahora les presento también a quien se suma esta mesa, Carlos Palacios, Carlos, coordinador de Juventudes de Izquierda. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Excoordinador. Ah, excoordinador. Ya te hice coordinador, perdón. Excoordinador de Juventudes de Izquierda. ¿Tú cómo lo defines? ¿Cómo lo defino? Muy opaco. Y lo que podemos ver los ciudadanos, los diferentes actores en la ciudad, es que será un gran negocio para la iniciativa privada. Es muy chistoso como en casi cualquier tema que se plantea entre los dos grandes bloques que hay ahora, políticos en el Estado, el gobierno estatal y los que gobiernan los municipios de la zona metropolitana, casi en todos los temas chocan. Pero donde hay un buen negocio o una buena inversión de dinero que tiene que ver la iniciativa privada, ahí se ponen de acuerdo muy rápido. El ejemplo también de la avenida Alcalde, del paseo Alcalde, que dicen que va a costar 180 millones de pesos, rápido se pusieron de acuerdo para ver la inversión, de dónde sale, para que trabaje, lo de la línea 3, ahora lo del parque educativo. Entonces, no hay mucha claridad en cuanto a lo que va a resultar de ser esto. Y tenemos nuestras reservas acerca del asunto. Ok. Muchas gracias, Carlos. A ver, esta pregunta va para todos, quien quiera ir aportando, incluso hasta donde saben ustedes acerca de este parque educativo Buentitán. De forma breve, y también para quienes nos están sintonizando, pues, ¿en qué consiste el parque educativo Buentitán? ¿Qué es lo que sabe cada uno de ustedes? ¿En qué consiste el parque educativo Buentitán? No tenemos un orden, así que, pues, ¿quién levanta primero la mano para decir, pues, yo sé qué consiste en esto y esto y esto? Bueno. Adelante, Eduardo. El parque educativo se ubica en la confluencia de periférico y la calzada de independencia. Es parte de un parque que se llama Parque Natural Buentitán. Ese parque natural Buentitán está dentro de una unidad de gestión ambiental que es la 209. Es conecta con la barranca de Buentitán. Y en ese espacio se quiere construir el parque educativo, junto con el desarrollo también de Iconia, van a estar conectados. Y el parque educativo, anteriormente, bueno, se planteaba nada más trasladar las fiestas de octubre al parque educativo, en esa zona. Y ahora, por eso yo comentaba que es un colchón, porque viene ahora este parque educativo, no decían que era para las fiestas de octubre, y ahorita ya sacan que es para las fiestas de octubre, ¿no? Lo cual daña bastante a la zona por cuestiones ambientales que podemos desarrollar en un momento más. Pero el parque educativo lo que está contemplando es una arena, una arena de eventos que es a lo que más le generaría problemas al área ambiental. Que es donde estaría las fiestas de octubre, o sea, la sede de fiestas de octubre. Ahí es donde estaría las fiestas de octubre. Pabellón de exposiciones, cultural, pabellón de ecotecnia, que a la vez es contradictorio, ¿no? Vamos a destruir un área natural de importancia ambiental y vamos a después ver cómo protegemos lo ambiental, ¿no? Contradictorio. Y, bueno, un gran estacionamiento, que es prácticamente lo que constituye el parque educativo. ¿Hay más que aportar, Carlos? Yo podría decir, más bien, con lo que no va a contar, o con lo que están dejando de hacer en esta parte. A ver. Este espacio, si lo recordamos, está junto a lo que fue alguna vez el planetario de Guadalajara. Los restos del planetario. Los restos del planetario. Que, desgraciadamente, desafortunadamente, la administración panista desapareció del gobierno del Estado cuando estuvieron gobernando. Entonces, no contempla recuperar ese espacio, que era un espacio de ciencia, que era el primer contacto que tuvimos casi todos los niños de una generación de la zona metropolitana, inclusive del Estado, que teníamos con la ciencia. Aunque sí va a haber un planetario. En el futuro. En el futuro, pero no hay... Si está contemplado, según la plancia, está contemplado un planetario, ¿eh? No, no lo estoy poniendo. Pero no con la magnitud que era. Pero están priorizando la arena de eventos, la arena de la expo, el impacto ambiental que va a haber ahí. Lo están dejando como un último plano. Hablan, exactamente, digo, la ciencia y la educación van al ultra, después del negocio, ¿no? Entonces, hablan de recuperación de espacio público cuando lo que van a hacer es concesionar a la iniciativa privada un espacio público que ya era público. Como un dato, en ese espacio había una academia de béisbol gratuita para los niños de la zona. Y hace dos años los expulsaron de la zona, no los dejaron entrar. Entonces, están haciendo, cercaron para darle o para crear un espacio público que ya era público, donde la gente iba a divertirse, iba a tener recreación. No, no con todas las comodidades, pero que era utilizado por los ciudadanos de la zona. Ahora, en pos del negocio, están desapareciendo estos espacios y no cuenta con eso. No, no, no vemos también cuál es la idea de quitar las fiestas de octubre de acá para pasarlas hacia allá. Si va a seguir teniendo el mismo impacto ambiental o va a ser peor el impacto medio que hay en la barranca. No se soluciona un problema de movilidad para los que, para los que asisten a este tipo de espectáculos. Y va a generar todas las molestias que genera ahora en la parte del Auditorio Benito Juárez. Nomás lo van a trasladar a la zona de la barranca. Así es, cuando hay cientos de espacios en la ciudad donde pudieran irse. Un ejemplo podría ser, por todo el periférico, una bosta llena de predios donde podrían haber creado un recinto ferial, como lo han hecho otras ciudades, y que pudiera abarcar más espacios que tuviera que ver más con la cultura. La verdad es que, para el tipo y la calidad de fiestas de octubre que tenemos en este momento, crear, crear de adeveras un recinto, mejor que se queden ahí, inclusive podrían poner los juegos en la Plaza Tapatía y no perdemos nada si quitamos las fiestas de octubre del Auditorio Benito Juárez. No tienen espacios de cultura de adeveras, no tenemos espectáculos de calidad. ¿No le varía el nivel cultural de fiestas de octubre en un recinto más digno? Por supuesto. Es pregunta. Claro, por supuesto. Deberíamos de tener, cuidar más la calidad de los contenidos que tenemos de fiestas de octubre. O sea, espectáculos masivos, el palenque y qué más. ¿En qué se puede diferenciar las fiestas de octubre de Guadalajara con las fiestas, digamos, inclusive de cualquier pueblo del interior del Estado? Bueno, juegos electrónicos, algunos juegos para que vayan las familias, las canicas, los dados, esas cosas, un palenque que se llena y los espectáculos masivos. No hay diferencia cultural cuando la riqueza cultural de la ciudad es vasta y podríamos tener espectáculos diferentes. Creo que hacer una inversión de ese tamaño. Cuando no se le invierte a la cultura y que podría impactar más en la calidad de los ciudadanos, entonces creo que es innecesario lo que nos indica que va directamente al negocio. Tengo entendido que también tendrá un centro de salud, una clínica del IMSS, el planetario, escuela. La clínica es por donde se encuentra más o menos ahora, es bueno, es todo el proyecto, la verdad. La clínica sería por donde está más o menos, si no tengo mal entendido, es por donde está el edificio de la policía de Guadalajara ahora, que es por lo menos dos kilómetros adelante de este punto. Alexia, algo que quieras tú comentar acerca de en qué consiste este parque educativo, que no se haya mencionado. Además de lo que ya mencionaron, también cuenta con que iban a hacer reparaciones de las calles, de las colonias a los alrededores de la barranca. decían que iban a mejorar la infraestructura dentro de lo que era el alumbrado público, la seguridad, porque dentro de esas cuatro colonias sí hay una inseguridad bastante y que ha sido como dejada en el olvido, ¿no? Entonces, dentro de esa parte, pues, podría entrar en razón de que si se hagan las modificaciones y se resuelvan los cruces, porque hay cruces que no están con semáforos o con la seguridad correspondiente para cruzar las calles, ¿no? Este, también decía, pues, una, un centro botánico, algo así, que lo tendrá la Universidad de Guadalajara, que estará del lado de la puerta de la barranca, donde usualmente la gente concurre a este lugar a practicar, pues, lo que es la caminata, ¿no? Dentro de lo que es de ahí. Y, este, pues, eso es lo único que tengo entendido que... Ok. Ayudaría a las colonias, las cuatro colonias, bueno, o los divido así, guentita en el alto, guentita en el bajo, ¿ayudaría en un momento dado tener este tipo de lugares o de recintos, si son sustentables, si son amigables con el medio ambiente, si es la parte cultural que esté bien clara, ¿le ayudaría a la misma comunidad a eliminar la inseguridad, a tener mejores calles? Es decir, ¿le daría más valor o calidad de vida a los ciudadanos, Daniel, en tu punto de vista? Sí. Bueno, una mejor infraestructura podría entenderse que siempre podría detonar una mejor calidad de vida. Pero lo que sucede aquí es cómo se ha dado el proceso. Y hay incluso más de un grupo de vecinos que están como uniendo fuerzas en contra de este proyecto. No únicamente de este proyecto, sino también del plan de la barranca y de otras demás situaciones que se quieren hacer ahí. Y también, por ejemplo, lo que comentabas de qué se sabe y qué implica. Este proyecto del parque y del recinto ferial y demás viene desde administraciones anteriores, desde que el PAN estaba en Guadalajara, desde por ahí desde el 2008, 2007, algo así. Y el proyecto antes se llamaba Puerta de Guadalajara. Cambió ahora a Iconia. Se habían donado los terrenos que eran propiedad del municipio a la empresa. Ahorita en realidad hay como incertidumbre en ese aspecto, pero persiste este como acuerdo entre el municipio, entre la administración y esta empresa que ahora tiene otro nombre, pero son las mismas personas, que van a edificar ahí, no sé exactamente la cantidad, pero cierta cantidad de torres habitacionales, de torres de... Para 40 mil personas. Para 40 mil personas. Y también otros equipamientos, como lo que comentaban del recinto ferial y lo que comentabas de si mejora la calidad de vida o no, preguntémonos, ¿las fiestas de octubre actualmente donde se encuentran, detonan una mejor calidad de vida para las colonias que las incunden? Yo me atrevería a decir que no. No, incluso generan conflictos. Y también esa es una de las consignas que tienen los vecinos que viven en esta zona de Huentitán, que no se les ha acercado el municipio a hablar con ellos, a tener diálogos más cercanos, a entablar una relación tripatita de quienes están impulsando el proyecto en realidad, a la administración y los vecinos para ver qué se puede llegar a tener, recuperar sus preocupaciones, sus propuestas. No se ha llevado ningún proceso de ese tipo. Por eso se comentaba que es un proyecto que en realidad se está impulsando sin una aprobación de las personas que en realidad habitan en la zona. Muy bien, tenemos que ir a nuestro primer corte, de regreso seguiremos hablando del Parque Educreativo Huentitán. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. ¿Cuál es su punto de vista acerca de este Parque Educreativo Huentitán? O díganos qué es lo que usted considera que necesita la Barranca de Huentitán y esta zona de Huentitán, los habitantes de Huentitán. ¿Qué se necesita en esa zona? 3030-5307. Regresamos después de este corte, estamos hablando de este tema con jóvenes de diferentes asociaciones. Estamos en Estación Central. Regresamos. El Plan Maestro Huentitán al que pertenece el Parque Educreativo Huentitán, que pretende rehabilitar la barranca, será reforzado en los próximos seis meses, con el objetivo de incluir los nuevos componentes que plantea la administración actual. Los nuevos elementos son la unidad médica familiar, el desarrollo inmobiliario Iconia, el Parque Educreativo y el Parque Natural Huentitán en construcción. Confluencia de Ideas y Expresiones Estación Central. Regresamos. Representantes de colonos de la zona de Huentitán calificaron como un anuncio histórico la presentación del Plan Maestro, indicaron que por primera vez en casi 10 años hay un esfuerzo verdadero para poner orden al desarrollo. Entre los puntos del plan que destacan los colonos está la recuperación del Parque Natural Huentitán, la rehabilitación del Parque Mirador y la construcción de una pista de atletismo y una alberca semiolímpica. Los vecinos remarcaron la importancia de la construcción de una clínica del Seguro Social. Estamos de regreso en Estación Central hablando del Parque Educreativo Huentitán. El Parque Educreativo Huentitán, estamos hablando ahora en el corte, pues forma parte del Plan Maestro. El Plan Maestro es como, como su nombre lo dice, un plan maestro para trabajar ahí en Huentitán y que incluye precisamente estos edificios que forman Iconia, actualmente Iconia, el Parque Educreativo Huentitán. Entonces aquí los chicos me están diciendo que esto es aparte del Parque Educreativo Huentitán, porque lo que habíamos encontrado en los datos era que el Parque Educreativo incluía el recinto ferial, como ya han comentado, la arena, un palenque, incluía también una clínica del Seguro Social, estas canchas para correr, bueno, son canchas para correr, sino pistas para correr, la alberca olímpica. Me gustaría contextualizar un poco. Nosotros como asociación civil formamos parte del Frente Unido por Huentitán, que está Huentitán Vive AC, amigos de La Barranca, que tiene muchísimos años trabajando hoy en La Barranca Huentitán, comerciantes huentitán arcediano, y hay otras organizaciones de Huentitán. Nosotros confluimos en un frente y venimos trabajando bastante tiempo ahí en Huentitán y el proceso fue el siguiente. Con la administración de Guadalajara, con Ramiro Hernández, se aprobó el proyecto Voltea a la Barranca. Estuvimos siguiendo el comité, presionando para que principalmente hubiera una propuesta real de área natural protegida, que no lo ha habido hasta este momento, con muchas dudas, y se generó este proyecto, que es muy parecido al 80% al Plan Maestro de Huentitán, que el movimiento ciudadano en ese tiempo estuvo en contra de todo. Bueno, el Plan Maestro de Huentitán está a favor de casi todo. Es una de las primeras incongruencias que hay. Ahora, el Plan Maestro de Huentitán integra lo que es el recinto ferial, un bosque urbano que está pegado al recinto ferial. El recinto ferial ya es propiedad del Estado, el bosque urbano es propiedad del municipio. Que ya existía, ¿no? Que era el que tenía extra... Todo ese parque. Lo vuelve a tener el municipio de Guadalajara. Así es, así es. Que es donde está Parques y Jardines, es donde está el recinto ferial. Bueno, está esa parte. Enfrente está el terreno para Iconia. Que Iconia es el financiamiento para el Plan Maestro de Huentitán, que desde origen ahí tiene un problema. Está el centro deportivo que va a ser en el área del disparate. Inversión en el parque Puerta Barranca, que fue un parque que en conjunto con la comunidad nosotros recuperamos porque lo tenía un sindicato en concesión privada, cuando no debió hacer. Se recuperó a través de Derechos Humanos y Prodeur. Inversión para un malecón por toda la barranca de Huentitán. Remodelación de toda la parte urbana, una clínica, salud. Las escuelas de música. Otras cuestiones, sí. El parque educativo contiene lo que es una orquesta, el pabellón de galería, la parte de ecotecnias, el área de conciertos. Eso es lo que contempla el parque educativo. Entonces, el Plan Maestro contempla toda esta parte, también el parque educativo, para no confundirnos. Entonces, desde origen tenemos un problema porque en donde quieren construir Iconia, que es un proyecto, como lo comentó mi compañero desde administraciones pasadas, es un área que es una unidad de gestión ambiental. Es la 209 específicamente, que está en el Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Gobierno del Estado, lo cual es incongruente que el Gobierno del Estado proponga un proyecto de este tipo, cuando en sus propios documentos, documentos que ellos hicieron, no permiten que haya construcción en estas áreas. De hecho, hay una suspensión vigente por parte de organizaciones de Huentitán ante un juez de lo administrativo, junto con la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, en donde no pueden dar permisos de construcción en esas dos áreas, en la de Iconia, donde va a ser el parque educativo. Esta unidad de gestión ambiental abarca también la barranca de Huentitán. Y esta unidad lo que dice es, debe de estar protegida toda esta área. Ahorita no está protegida y es lo que se están aprovechando para poder construir. Yo diría, ¿por qué el Gobierno del Estado y por qué el Gobierno municipal no protegen primero la barranca y luego a ver si les permiten construir en estas dos zonas? Hay una propuesta, digo, muchas gracias por aterrizar esto, Eduardo. Hay una propuesta de Semadeat precisamente para, y se hicieron, tengo entendido que se habían hecho encuestas para, este, tengo entendido, tengo entendido que se hicieron encuestas para declarar precisamente como área natural protegida a la barranca de Huentitán. Ahí, eso es como de risa. No le pueden preguntar a alguien, oye, ¿estás de acuerdo en que conservemos ese espacio ecológico que es la barranca? En que lo dejamos sucio o lo limpiamos. O sea, no, tenemos que limpiarlo, tenemos que cuidarlo. Lo que tendría que estar proponiendo, buscando el Gobierno del Estado, el Gobierno municipal, es que pongan plantas de tratamiento en el río para conservar la barranca. No estarle preguntando a la gente, oye, ¿estás de acuerdo en que construyamos aquí? Pero si construimos te vamos a atravesar tus calles, ¿eh? Lo que también es nuestra responsabilidad, pero no te decimos. Y te vamos a poner luz y te vamos a mandar más patrullas. Pero si no construimos no te vamos a mandar todo eso. ¿Estás de acuerdo o no? Pues claro que la gente va a decir, por supuesto que quiero que hable en mi colonia, tener alumbrado público, que el pavimento está bien, que haya policía, y además tener centros de recreación, lo que es obligación del Estado y del municipio. No se lo pueden poner a cambio a la gente. Claro que si a la gente le preguntan eso, le hacen esta pregunta tramposa, va a caer en... va a decir, pues claro que yo quiero tener en mi colonia todas estas condiciones mejores, ¿no? En ese sentido, pues ¿por qué no construyen entonces ese recinto frial allá por la colonia Jalisco, por la Loma, de aquel lado de la ciudad, donde las calles están en peores condiciones, donde por supuesto no hay seguridad, donde no hay alumbrado público, donde tampoco hay una clínica grande, entonces también allá quedaría muy bien, y también allá le caería muy bien a los vecinos, y estoy seguro que allá contestarían el 100% de los vecinos, por supuesto que queremos también aquí que nos arreglen todo eso. No, hay preguntas y hay... hacen estrategias mañosas para hacer que la gente nos diga que sí. No nos pueden preguntar si arreglan o no la barranca. La barranca se tiene que limpiar, se tiene que sanear el cauce, desde el verde, desde el ahogado, desde más allá. Tendríamos que estarlo tratando de que se limpiaran en conjunto con el gobierno de Michoacán todo el río y que pusieran las 30 plantas de saneamiento que decían que se iban a poner cuando existía el proyecto de arcediano, que no se inunde la barranca, pero que pongan las plantas, el tratamiento. Eso tendríamos que estar buscando para sanear y para proteger esa área en realidad, no querer explotarla o sobreexplotarla como se pretende hacer el problema social que se va a dar ahí a partir de la falta de todos los componentes para que haya una vida más próspera de las personas, nada más en los servicios, en la entrada y salida. Yo quiero ver cuando construyen el recinto ferial dónde van a estacionar los automóviles, dónde van a estacionar también los automóviles de los 40 mil nuevos habitantes de esa zona, el impacto ambiental, el impacto social de esa zona que para terminar de amolarla, está de la calzada para allá, aunque sean unos metritos, siempre se le carga la mano a esa zona del oriente de la ciudad. O sea, si hay que explotar algo, es de aquel lado. Entonces, no debería de avanzar, no es viable. Creo que hay cosas que dicen que crean como esta parte de la clínica, pues sí, esa falta, la clínica. Pero es todo el componente. Hay partes de ese plan maestro que no solamente deberían de trasladarlo como nuevo plan maestro y que quieren meter ahí el recinto ferial como que lo meten a fuerza. O sea, no, la recuperación del parque de la Barranca, que está al final de la calzada de Independencia, se tiene que dar y tiene que ser conservado y se le tiene que seguir generando condiciones a los vecinos que además desarrollan miles de actividades, o cientos de actividades al mes ahí de forma gratuita y casi sin apoyo de las autoridades. Ese es un espacio público real que los ciudadanos de esa zona tienen. Lo te digo porque estando en contacto con los vecinos es lo que te dicen y quieren hacer, y quieren mantenerlo y quieren seguirlo sacando adelante como lo hacían también en esta parte del predio de la calzada y periférico, pero que no, que les arrebataron y es donde quieren construir esta parte. Pareciera como que quieren meter a fuerza ese proyecto. Hay cosas rescatables, pero hay cosas que en realidad no deberían de estar contemplándose ni siquiera por parte del Estado o del municipio. Y justo ahora que tocas este punto, yo les pregunto a ustedes y bueno, pues los jóvenes y jóvenes precisamente de esta área de Huentitán, pues qué es lo que necesitan, tanto los jóvenes, hablando socialmente hablando, como también el área natural de Huentitán. O sea, ¿qué necesita Huentitán? Porque, digo, desde hace mucho tiempo, y no solamente a nivel nacional, pues se habla de un uso sustentable de los recursos, ¿no? Que la forma de sostenerlos, de mantenerlos, es con un uso sustentable. Anteriormente sí era que todo estuviera inmaculado, pero se habla actualmente, y digo, lo dicen los, gracias, Pinta, del manejo sustentable de los bosques, por ejemplo. La barranca puede ser manejada de una forma sustentable, donde se utilicen los recursos, pero no se exploten. O sea, ¿qué es lo que, desde el punto de vista de ustedes jóvenes, necesita esta área de Huentitán, tanto socialmente hablando, como de manera sustentable y hablando de la naturaleza? Creo que lo importante sería como mantenerla, ¿no? Comenzando por ahí, no explotándola, sería como básico. La importancia ecológica de estos lugares que ya nos quedan menos cada vez en la zona metropolitana y que cada vez más se van terminando, ¿no? Pues es innegable. No se puede estar preguntándole a la gente, como ya lo dijo mi compañero, si va a ser una área natural protegida o no. Tiene que ser una área natural protegida y tiene que verse esa parte, ¿no? Los servicios que presta un árbol de 30, 40 años, bueno, que sea así, se utiliza, ¿no? Servicios ecológicos, no se reemplaza con 10 árboles de 3 metros o 4. Que también, aparte, pues, en eso es algo que nos causaba un ruido, que decían que iban a deforestar una parte, pero luego iban a plantar más árboles. Sin embargo, pues, no es equiparable la capacidad que tiene un árbol ya grande, viejo, con la capacidad que tienen árboles jóvenes y menos cuando no se les da el mantenimiento adecuado, ¿no? Que es algo que pasa mucho con el gobierno, hace plantaciones masivas y luego, pues, no les da seguimiento y todos esos árboles, pues, se mueren, ¿no? Un 80% de los árboles que son plantados se mueren. Y también otra cosa, que no se tiene como estudios que sustenten plantar tantos árboles en una zona pequeña que luego, pues, el mismo suelo ya no puede sustentar tantos árboles, ¿no? Entonces, sustentar esa zona como, como mantenerla como natural, perdón, y sin infraestructura que luego, pues, va también a afectar a la cuestión de los mantos acuíferos, ¿no? Que es otra cosa que luego como que no se toma mucho en cuenta, pero también es importante para la ciudad. Mantenerla. Sí, adelante. Daniel. Como lo que comentaba al inicio, yo creo que no está mal que existan proyectos en estas zonas, no está mal que se quieran generar parques o cierto tipo de infraestructura, pero, sin embargo, el gobierno lo está haciendo de forma precipitada y sin un proceso de consenso y de participación integral de las personas. Porque si las personas participaran, volcaran realmente como las necesidades que se tienen en la zona, se hicieran también estudios técnicos formales y bien sustentados, porque en realidad ahorita, si se busca, si pides transparencia, información, en realidad es que no hay nada. O sea, los planes que tienen son provisionales. Es mucho lo que ha venido haciendo el gobierno, tanto estatal como municipales, indistinguidamente de las administraciones que han estado. Por tener los proyectos de forma apresurada, lo mismo pasó con el PodMed. Por apresurarlo y tenerlo ya y anunciar que tenían el plan que iba a salvar la ciudad, no se hizo de la forma adecuada. Un plan de ese tipo toma años. Y aquí tomó en promedio unos tres años en ciudades de la dimensión de Guadalajara y aquí tomó en promedio de tres meses. Con este plan tomó también por ahí de dos meses, incluso semanas. Fue un plan exprés. No hubo todo un proceso que se debe seguir de integración, de estudios. Y todo esto detona que quienes en realidad están teniendo injerencia ahí son quienes están llevando como los mayores beneficios, que suelen ser algunas empresas o algunas personas cercanas a las entidades municipales. Incluso si se abre un poco más como el espectro, hay cuestiones que también pueden llegar a aparecer misteriosas, como por ejemplo el hecho de hace unos meses que se eligió que se votó en el Congreso del Estado el nuevo procurador urbano. Y curiosamente fue Trinopadilla, que tiene bastantes ligas con el grupo UDG y demás y que se votó casi por consenso. Muy pocos, prácticamente nada más dos o tres diputados fueron los que no votaron a favor de esto. Y eso quiere decir que hay un consenso de ciertos grupos para que se tenga injerencia en la ciudad. Y todos, la mayoría de los escenarios o infraestructuras destinadas al entretenimiento, porque no me atrevería, bueno, dentro de la gama de la cultura están la cuestión más como de generación de cultura, un poco más artística, y el show business, que es el entretenimiento, los palenques y demás. Y eso es a lo que está volcado en realidad, en su mayoría, a la universidad. Y es lo que se está planteando en estos recintos. Un palenque, un recinto de conciertos, que son ya parte de los negocios que tienen. En realidad, ¿qué tanto puede realmente potenciar en esta zona? Como tú decías, no explotarlo, pero potenciar la barranca. Se puede potenciar bastante. Si vas y caminas un fin de semana o entre semana, cuando puedes ir a la barranca, no hay señalética. O sea, para personas, se puede potenciar como turismo ecológico, pero se está desaprovechando de forma absoluta. No solo no hay señalética, sino también no hay seguridad que se pueda realmente considerar aceptable. Los riachuelos que pasan por ahí, pasas y el olor es insoportable. O sea, en realidad, es una zona que se podría comparar estéticamente con maravillas naturales de todo el mundo. Sin embargo, no está realmente dándosele ese valor, ni siquiera intentando potencializar en ese sentido. Entonces, y nada de eso está incluido en el plan. Están enfocados a un palenque, a ciertas cuestiones de entretenimiento. Entonces, realmente, ¿cuál es la prioridad que tiene el gobierno hacia potenciar esta zona natural? Ok. Muchas gracias, Daniel. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando acerca del Parque Educativo Buen Titán. Y también tenemos sus llamadas. Agradecemos su punto de vista al 3030-5307. Vamos a nuestro corte. Regresamos con más aquí a Estación Central. Para llevar a cabo el Parque Educativo Buen Titán, se desincorporaron los terrenos pertenecientes al gobierno del Estado y al CODE para ser destinados al Ayuntamiento de Guadalajara. En sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso, también se aprobó jurídicamente los lineamientos para la contratación de una concesión por 20 años para el sistema de prepago que operará el sistema de tren eléctrico urbano Citeur. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Debido a que es una zona constantemente amenazada por la construcción de complejos inmobiliarios y asentamientos irregulares, se analiza declarar Área Natural Protegida a la Barranca de Huentitán. La petición fue presentada en junio pasado por cuatro asociaciones vecinales de la zona de Huentitán. De acuerdo con el dictamen, se pretende brindar protección ambiental y jurídica a 56.000 hectáreas. Cinco horas, tarea con 42 minutos. Regresamos a Estación Central, nuestro último bloque, hablando del Parque Educreativo Huentitán. ¿Qué necesita Huentitán? ¿Qué necesita la Barranca de Huentitán? ¿Qué necesitan los habitantes de Huentitán? Hablando precisamente de servicios, de conservación del área, obviamente de espacio público, de espacio de recreación cultural, etcétera. ¿Qué es lo que necesita esta zona del área metropolitana de Guadalajara? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Tenemos llamadas. Agradecemos la llamada de José Luis Montes. Él se comunica desde San José, Río Verde. Y tiene una pregunta para nuestros invitados. Muchas gracias. Tiene una pregunta. Y dice, ¿ustedes viven por esa zona en Huentitán? ¿Cuántos años has venido? Yo sí. Tengo 22 años viviendo ahí. Soy de Huentitán el Alto. Entonces, sé las problemáticas que hay dentro de mi colonia y las colonias alrededores. ¿Alguien más? Yo no vivo ahí, pero tengo cuatro años trabajando en el tema de la Barranca Huentitán. Y trabajo con organizaciones que son de ahí. Sí, no, yo tampoco vivo en la zona, pero soy visitante ácido de la Barranca. Incluso, pues, mi papá, por ejemplo, fue parte también de este grupo que defendió el puente de Arceliano hace bastantes años, hace algunas administraciones que incluso se molió y se pretendía llevar a otro sitio. Incluso se numeraron todas las piedras y todo demás. Pero, en realidad, cuando se construyó el nuevo, pues, fue completamente distinto. Incluso ni siquiera era necesario tirar el puente porque no estaba avanzando el proyecto. Lo tiraron como parte de su presión social. O sea, fue completamente arbitrario y destrucción del patrimonio estatal. Y, bueno, mi papá todos los fines de semana va a la Barranca, baja, sube del otro lado hacia Mascuala. Entonces, vamos constantemente, conocemos la problemática, conocemos toda la zona. Entonces, aunque no vivo ahí, pues, sí tengo bastante relación. Claro, no. Y que el área de la Barranca es importante, obviamente, para los habitantes de Huentitán, pero para toda el área metropolitana de Guadalajara. No es un tema que nos completa. No necesitamos vivir ahí. Yo tampoco vivo cerca de ahí. Bueno, ahorita de la ciudad. Pero estamos en comunicación con las personas que ven ahí, con las agrupaciones que se han opuesto a este proyecto que saben que les va a afectar. Y que lo más importante es el simple hecho de que no vivimos hoy en un desautoriza a poder hablar de una obra. Al final, pues, podemos hablar de muchas cosas que suceden en el Estado y no vivimos en cada punto donde sucede algo. Este, tenemos la... o podemos estar informados y actuando junto con las personas que viven ahí para también poder abanderar esos asuntos. Yo creo que no es necesario... Yo tampoco vivo ahí. He tenido contacto con algunas asociaciones como Huentitán Vive y también he trabajado con ustedes por medio de un colectivo ecologista del que soy parte. Y tampoco es necesario que vivas ahí para que esa problemática te afecte, ¿no? Porque al final de cuentas eres del área metropolitana y esa repercusión no solamente va a ser para las colonias que están aledañas, sino poco a poco va a ir avanzando y se va a sentir más, ¿no? Por algunas cuestiones. Claro. Bien, nos dice Guadalupe Navarro de Huentitán, cualquiera que observa el folleto que repartió el gobierno del Estado podrá notar que se va a destruir la mitad del parque, dice Grupita. 600 árboles talados. Nosotros no queremos el parque educativo. Ella nos llama desde Huentitán. Preferimos que se conserve tal y como está, pues es una actividad que favorece a la borrachera y perjudica el deporte. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Cuál educreativo? ¿Cuál educreativo, no? Si es tan, como tú decías, está más importante el negocio y todo esto de las fiestas que ver algo de educación ecológica, ambiental. De la cultura, exactamente. Es lo que venimos diciendo, lo que dice ella. Antonio Rivera, también de Huentitán. Propongo que se dejen de cosas. Muchas gracias. Que se dejen de cosas y digan ¿qué están haciendo por la educación? Hay solamente dos escuelas. Huentitán ya creció, ya está urbanizada y al mismo tiempo está olvidada. Los recursos no son suficientes para allá, para Huentitán. Una ocasión importantísima. Que por cierto, ahí está la prepa 14, ¿no? Ahí en Huentitán. Así es. Y que es una escuela libre de hielo seco, ¿eh? Orgullosamente. Una escuela que entró en este programa y es libre de hielo seco y que también tuvo repercusión en los comercios que estaban alrededor para que dejaran de vender y de consumir hielo seco. Así que, saludos a todos en la prepa 14 ahí en Huentitán. Eduardo García, de Jardines de San Francisco. Yo soy partidario de que se hiciera un segundo parque metropolitano para esta zona de la ciudad. Ok, ahorita platicamos acerca de esto en esta otra alternativa. Diego Betanzos, de Mesa Colorado. Gracias, don Diego. Este es solo el principio. Lo único que hacen es perjudicar a la gente. Se siente una impotencia, comenta Diego Betanzos, se siente una impotencia porque la participación ciudadana es nula, pero es necesaria la participación ciudadana. Muchas gracias, don Diego Betanzos. Olga Rodríguez, de Huentitán. El bosque urbano que pretenden restaurar viene con el dinero que pagamos del predial. Aún nos faltan las necesidades básicas como escuelas, reitera Olga a este punto. Muchas gracias por el apoyo. El gobierno y el ayuntamiento han tomado en cuenta el impacto ambiental hacia los residentes. Muchas gracias, Olga. Y Diego Betanzos, nuevamente se comunica, cuando el gobierno diga que va a mantener limpia la zona de la barranca, va a crear un equipo de biólogos para mantener equilibrado el desarrollo natural de la barranca. Entonces, se los voy a reconocer, comenta Diego Betanzos. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Qué necesita la barranca? Hablan aquí propuestas de un parque metropolitano. Y yo aquí también lo engancho con el tema de Iconia, que como ya lo han dicho en esta hora, el tema de Iconia tiene varias administraciones, varias, bueno, como seis administraciones municipales. Y ese es el inicio de todo, ¿no? El tema de Iconia, ahí está, está atorado. ¿Qué hacer entonces? Porque, pues, si está atorado es porque pues no se ha podido hacer algo ahí. Desde un principio nació en un punto donde no debe haberse hecho, pero pues esto también genera otro tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué hacer con el tema de Iconia entonces? Sí, no, y que no es únicamente el tema de Iconia, sino todo el tema en general de los usos de suelo, de los planes parciales en el municipio, no nada más en Guadalajara. Es un ejemplo. Nada más en Guadalajara, en toda la metropolitana hay conflictos, también se apuntan, pero incluso ahorita los planes parciales están detenidos, están impugnados y no tienen validez. Se están utilizando planes parciales de 2008, incluso del 2004, dependiendo de la zona específica. Y son planes que en realidad no tienen contemplado en ningún momento desarrollos de este tipo, como es el Iconia, como el que fuera Puerta de Guadalajara, que incluso el intento de cambio de uso de suelo que se pretendía hacer para Puerta de Guadalajara o para Iconia fue una movida del ayuntamiento, fue un proceso que no fue legítimo, no fue apegado a cómo está reglamentado, que debe ser una modificación a un cambio de uso de suelo o la generación de un plan parcial. No se hizo realmente un estudio y un proceso participativo para generar este plan parcial, sin embargo están detenidos de todas formas. Entonces hay incertidumbre y no hay en realidad un marco que determine, por ejemplo, las dimensiones de las construcciones, las alturas, los coeficientes de ocupación y de uso del suelo, son determinados prácticamente por criterio personal, incluso de los constructores. Es que sucede que al tener desarrollos que están en la ilegalidad, porque no están dentro de ningún marco legal, lo que sucede es que el municipio es lo que ha estado haciendo, perdonando estos proyectos. Entonces para Iconia en realidad no hay ningún marco que le determine nada. Y sobre el tema de que se entregaron los terrenos y demás, es un tema como bastante sombrío, no hay claridad, no hay información clara, se entregó en alguna ocasión al Grupo Mecano, que era quienes estaban en todo este proceso, las personas del Grupo Mecano que son españoles, ya no se sabe en realidad cuál es la relación actual, es como un proceso bastante oscuro lo que está sucediendo ahí y por lo mismo no hay incertidumbre. Ahí hay una afectación a la ciudad fuerte, alguien la hizo y nadie quiere decir quién fue, porque alguien hizo un mal negocio para la ciudad y de ahí se puede decir que se han desencadenado inclusive posibles delitos. Iconia no se debe construir ahí. No hay celida, sino el impacto va a ser desastroso para esa zona. Ahí no se tendría que estar construyendo, no se tendría que haber proyectado y no tendríamos que estar en este asunto. Pero sí estamos. Pero sí estamos, entonces lo que tendría que hacer la autoridad es aplicar la reglamentación, la actual, o sea, ¿por qué cambiar el uso de suelo a modo? O sea, esta autoridad municipal inclusive además ha ido un poco más allá, no solamente de cambiar el uso de suelo, sino que marcó un precedente muy peligroso para la ciudad, para los que no cumplen con la reglamentación actual. O sea, te excedes, construyes demás espacios y ¿qué les dice la reglamentación? Ah, siembran unos arbolitos. Pagan una multa y siembran unos arbolitos. Yo esto les pregunté el lunes a Ricardo Adrás y me dijo que no. Esto precisamente le pregunté el lunes a Ricardo Adrás en esta mesa y me dijo que no. Y lo dijo en los medios de comunicación, vamos a multarlos, vamos a ver, porque llegó además diciendo que iba a tumbar edificios, y que iba a tumbar excedentes y llegó, así como suele ser el alcalde, muy rudo a la hora de hablar. Pero después, cuando se encuentran los constructores que dicen por ahí que mucha gente, que luego son los que le meten las campañas, ya no se aplicó la reglamentación completamente y se les multó con poner arbolitos y dar alguna multa económica. Incluso de ese tema, el único en el informe que se hizo, que fue hace como un par de meses, se presumió que se había hecho la demolición de una parte de uno de estos desarrollos, pero en realidad no fue cierto, porque es el desarrollo de, ¿cómo se llama? Que está en, este sobrevenido a México. Este de City Tower. City Tower. En realidad lo que se hizo fue que un predio que estaba atrás, que ni siquiera el predio es parte del complejo. Pero parece que es parte del complejo. Pareciera, incluso cuando se comenzó a ser complejo, ese predio no lo tenían ellos, lo adquirieron posteriormente. Eso quiere decir que no es parte de su licencia de construcción, no es parte de nada. Entonces, ellos están diciendo que la sanción que se les está dando por destruir un porcentaje de su construcción, incluso dan una cantidad de miles de metros, lo cual es completamente falsa, porque este predio es de 300 metros cuadrados y tiene tres niveles. Eso quiere decir que tiene 900 metros cuadrados. O sea, la información que nos da es bastante falsa, a mi parecer, o no falsa, engañosa, más bien se puede decir como engañosa. Entonces, eso es lo que sucede con muchos de estos predios y si así es como nos están dando información, como a medias, engañosas, entre que sí es verdad y no, pues con el tema de Iconia es igual, es una incertidumbre total. Oigan, se nos está acabando el tiempo, y a mí este tema de Iconia me parece, me recuerda un poco a las villas panamericanas en el bosque de la primavera. Cambio de uso de suelo. ¿No? Ajá. Este... Bueno, lo dejo ahí, porque ya casi nos vamos. Dice Marta González de Huentitán, no estoy de acuerdo con el parque educativo porque va a ser pura borrachera y basura. No hay más que dos carriles y no habrá salidas. El parque lo pintaron muy bonito, pero no es algo que queramos, necesitamos o que hayamos pedido. Comenta Marta, ni mi familia ni yo estamos de acuerdo. Marta, muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, pues también, desafortunadamente, cuando hablamos, muchas gracias, de diversión, nos vamos a esas borracheras y eso, pero pues la apuesta por la cultura y las industrias creativas, ¿no? ¿Qué tanto se habla de las industrias creativas? Pues ahí es una oportunidad, y no exclusivamente para Huentitán, sino... En fin. Gloria de Hernández Lara, de Jardines de Santa Isabel. Yo rechazo totalmente el proyecto de Iconia por la magnitud. Hay mucho movimiento de carros y personas y perjudica mucho la calidad de vida de los que vivimos aquí. Preferiría que buscaran otro espacio para esto, ya que vivimos abrumados por lo que está presente. Muchas gracias, Gloria. Mónica de Huentitán, en la reunión de hoy, Alfaro comentó que si Iconia se viniera abajo, él pensaría en otro proyecto para urbanizar. Él no quiere otro parque, comenta Mónica. Muchas gracias, Mónica, por tu llamada. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Carlos Palacios, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Alex. Gracias por habernos acompañado, Alex. Gracias, igualmente. Bienvenida. Gracias, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Eduardo, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias también, Daniel Inís, por habernos acompañado. Gracias. Gracias también a usted. Mañana lo esperamos, en punto de las cinco de la tarde, para concluir con nuestro tema, el parque educativo Huentitán. Si usted le ha dado seguimiento durante la semana, pues ya podrá tener más información. Esperamos su punto de vista. Y bueno, pues para darle seguimiento y que lo que suceda en la barranca de Huentitán y en específico en esta confluencia de la calzada independencia y periférico, pues sea lo mejor para la naturaleza, para los seres humanos y en general para el área metropolitana de Guadalajara. Apostamos por eso, ¿no? Nos vemos mañana. Que pase muy buen jueves. Mañana será viernes de periodistas. Lo esperamos aquí en Estación Central. Gracias.